Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es el santuario en nuestro segundo año de existencia y acercándose el momento más importante del santuario finalmente gran parte del objetivo de este espacio es que votemos de manera informada básicamente en la votación federal, fue tan importante el santuario en la votación en las elecciones de 2011 que el PRI nos atacó como desesperados hasta que nos tronó nuestro canal principal que recuperamos después de las elecciones, pero pues seguimos avanzando y no vamos a parar definitivamente creo que hay un delay bastante prolongado, de hecho no sé si me estoy viendo sí, sí me estoy viendo, pero bueno hay un delay tremendamente amplio, más o menos como de un minuto lo que ustedes están escuchando, yo lo dije hace un minuto, pero bueno, ni modo el caso es que probablemente la cruzada más importante que tengamos que hacer en este espacio es desmitificar las encuestas. Hay un término interesante que se le llama también sondeo de opinión no vamos a entrar en las diferencias, pero lo que sí es claro es que absolutamente todas las encuestas que no reciben un dinero por ser realizadas, tienen tendencias total y completamente divergentes con las idioteces de las encuestas realizadas por empresas encuestadoras, todas, sin excepción hay algunos que inocentemente dicen es que el PRI no pudo haber comprado a todas ¡ah caray! pues el PRI compró casi todos los medios y sale muchísimo más caro comprar la opinión de todos los medios que de estas microempresas comparado con el tamaño de los medios pues son de este tamaño las empresitas encuestadoras ¿cuánto les puede costar decirle, oye, ¿sabes qué? favoreceme en todas Wikileaks lo difundió ¿cuál es esta necesidad de seguirnos engañando con estas encuestas de publicidad o de propaganda? porque no son encuestas con, bueno, comprobado por todos los medios que ni Mitovsky, ni Milenio, ni Gea Isa ni siquiera María de las Heras, ni siquiera esta cosa Covarrubias bueno, creo que María de las Heras ahora está en, ¿cómo se llama esta cosa? parametría, no sé, pero todas, 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 todas tienen resultados adversos con los de las encuestas independientes que son muchísimo más grandes que cuestionan a muchísimo más gente y que además, un punto importante, todas las empresas encuestadoras bueno, no todas, pero la gran mayoría hacen sus sondeos en domicilios en horas de oficina a, este, pues generalmente quienes están en su casa en horas de oficina entre semana pues los que están víctimas de la desinformación completa de la televisión muchísimas amas de casa muchísimos desempleados que independientemente de sus funciones o gente que trabaja en casa incluso pero gente que está a merced y que es la víctima directa de la desinformación de la televisión pues obviamente ¿qué van a contestar? pues lo que les están taladrando todo el tiempo en la televisión no hay ninguna duda por otro lado el hecho de que estén haciendo estos supuestos sondeos diarios no es creíble no es creíble no es, no es lógico y ¿por qué insisto? ¿por qué están haciendo esta mentira? para que realmente pensemos que no hay nada que hacer como vive rebuznando Circo Comes Mierda el señor este de Milenio Ciro que repite sin parar y sin parar y sin parar yo no sé cuánto dinero le dan por cada vez que repite semejante estupidez ya no hay manera ya no hay vuelta atrás dice el tipo ya ganó ¿por qué? porque las encuestas lo dicen haber remedio de imbécil ¿qué no te acuerdas hace seis años? que todas las encuestas decían que ya estaba arriba y que ya estaba prácticamente decidido a favor de Andrés Manuel López Obrador ah pero de eso sí no dice nada eso sí ya se le olvidó obviamente que sí el señor López Obrador efectivamente ganó las elecciones pero sin embargo no dijeron absolutamente nada los medios no se les hizo raro que a pesar de que siempre estuvo adelante ah pues qué coincidencia que haya sido como haya sido mediante un fraude no ganó y ahora que están todas las encuestas en favor supuestamente del analfabeta ahora sí ya está todo escrito ah qué conveniente hay un documental muy interesante que nos bueno que nos habían mandado ya hace un tiempo por Twitter y que me da mucha tristeza ver que pues es precisamente de un programa que ha sido censurado en pues hace unos días apenas el programa de Rubén Luengas en Telemundo de este gran periodista que nos nos dio algunos minutos de su tiempo hace pues prácticamente semana y media él nos convocó a que el sábado siguiente estuviéramos pendientes de un evento desde Los Ángeles con Anabel Hernández y con otros periodistas para difundir la necesidad de que nos informemos en vista de que no nos informan bueno pues unos días después su su espacio fue censurado fue eliminado de Telemundo Canal 52 en Los Ángeles y mientras les dejamos este documental los abortados del sistema político mexicano sistema político y económico mexicano el señor Rubén Luengas antes de que fuera silenciado en Telemundo demostrando las condiciones infrahumanas en las que viven los indocumentados en los Estados Unidos gracias a los cuales comen los gringos que sin embargo son tratados de la fregada también hay un video que desgraciadamente no salió completo lo subió el señor Robot 2x1 o algo así se llama un tuitero muy radical pero bueno que trae muy buena información sobre la manera en que se operó el fraude electoral 2006 explicado por la señora Claudia Scheinbaum no se oye muy bien está desfasado el audio pero se entiende yo los invito a escucharlo más argumentos para entender este pues esta torpeza que cometimos hace seis años de no defender el voto también una denuncia de una entrevista que hace el señor Víctor Hernández del blog de izquierda una denuncia de un trabajador de mexicana de aviación que abiertamente denuncia al gobierno perdón al narco gobierno federal por favorecer a los caciques dueños de las empresitas estas como Aeroméxico como Interjet porque finalmente son los primeros beneficiados con el hecho de que mexicana siga en el suelo y sin poder volar miles de mexicanos el señor particularmente tenía 28 años trabajando en mexicana y lleva 20 meses en la nada gracias Calderón Andrés Manuel López Obrador presenta su proyecto social de vivienda trabajo y salario digno el señor que sí expone cómo se harán las cosas aunque no lo difundan en la tele aunque les pese hacerlo a los medios convencionales aquí están en YouTube sobre todo están todos sus sus propuestas aquí está lo que les decía del señor Patricio Garibay una excelente animación haciendo mofa o tomando como plataforma estas animaciones bobas que salen con Juay de Rito que se llaman terapia intensiva el señor Patricio Garibay hace una infinitamente mejor que se llama terapia incisiva que sí la verdad es que lo empieza uno a ver y parece que está uno viendo a López Dóriga bueno a Juay de Rito perdón y llega un punto que dice a poco te la creíste no cabrón tú hasta crees que en la televisión abierta van a poder denunciar a los verdaderos criminales de este país también hay un video muy bonito muy ilustrativo de un gran director del señor Epigmenio Ibarra que hace su video yo voy por AMLO el señor no tiene pelos en la lengua no se anda con estupideces él dice yo voy a votar y me sumo Andrés Manuel López Obrador no como tantos pseudo informadores que dice no, yo no sé porque si no luego me corren el señor le vale sorbete él está en programas bueno, tiene programas de televisión hace películas hace muchísimas cosas y le dice ¿sabes qué? me vale yo opino y yo hablo y yo sí digo a favor de quién estoy la mayoría de locutores así está el zócalo porque si no los corren digo no, no es miedo infundado tampoco no es nada más porque se les ocurra sus patrones son unos cerraditos un compendio también que Unidad Cívica Cuitseo hace un excelente compendio de los spots del Movimiento de Regeneración Nacional que el IFE ya no permitió seguir transmitiendo excelentes muchos de ellos échenle por favor un ojo por otro lado ayer que no estuvimos también pues por lo pronto obviamente como no transmitimos pues tampoco hicimos el enlace con este programa de los viernes a las 8 de la noche que se llama Morenas con Onda pero nuevamente también una entrevista del señor Víctor Hernández de Blog de Izquierda esta vez se la hace a pues a lo que a la persona que podríamos entender que es la encargada de medios de Morenas con Onda la señorita Melisa Vivanco que tuvimos el gusto de conocer hace algunos días que da un argumento que yo creo que con el que nos identificamos muchísimos el PRD es igual a todos los partidos pero López Obrador es honesto suficiente para votar por este señor y da otros argumentos obviamente pero ese me pareció de hecho así se llama el video y es fuerte es muy 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 fuerte Peña Nieto no respeta la libertad de expresión digo esto ya lo conocíamos y fue el video por el que Grillo Nautas fue censurado y fue sacado de YouTube y con la valentía del señor Alejandro que sigue sacando estos videos vuelve a subir el mismo video esta vez a su nuevo canal y me da mucho gusto que ya se disparó que generalmente cuando YouTube te dice que te estás atorando entre 301 a 304 vistas quiere decir que ya llevas más de mil de manera que yo estoy seguro que ya está mucho más arriba este video y qué bueno bueno México sin memoria el remate de Banamex te suenan Roberto Hernández y Alfredo Harp el U esta gente que ha sido pues la beneficiada de que Salinas verdiera el país aquí va a ser interesante porque tengo entendido por el equipo de Red Noticiero básicamente el equipo de Grillo Nautas que parece que Red Noticiero tendrá la oportunidad de hacer una entrevista al señor Miguel Ángel Torruco el martes estamos por confirmar la hora pero pues será interesante ahorita otra vez tengo el papel pero no sé exactamente el señor Torruco para qué bueno no lo tengo ahorita en la mente qué parte del gabinete está propuesto dentro del gobierno de López Obrador pero el caso es que es parte del gabinete ya con la confirmación ya les haremos llegar el dato bueno yo hago una pausa no retardo ni 55 segundos regresamos con el último corte buenos días buenas tardes buenas noches y salud